El agua fría, pero esa agua es vida, es salud, nunca olviden eso, hay unos que están sobreviviendo, muy bien, es una linda experiencia. Bien, entonces con gran alegría quiero compartir con ustedes algunas palabras en torno a este tema de la realización del hombre en la vocación al amor y para ello pues el primer llamado que Dios nos hace es a la vida y ese es el primer llamado el cual tenemos que decirle al Señor gracias. Ahí empieza pues que todas las mañanas reconozcamos la grandeza de ese proyecto de Dios que ha pensado en mí dándome la vida. La vida es un don gratuito de Dios, es un regalo maravilloso, un don, nadie se da la vida a sí mismo, no es como el juego de infancia, perdió la vida y quien me la devuelve, no, aquí es real, el que la perdió, la perdió, por ello hay que cuidarla, protegerla y defenderla y si yo no cuido mi vida nadie más la va a cuidar, por ello es un primer punto, Dios me dio la vida y mi gran misión es cuidarla, protegerla y defenderla. por ello démosle un aplauso pues a Dios que nos dio la vida. Muy bien, y para Dios somos su obra más perfecta y por algo pensó en nosotros en último, creándolo todo, al final puso al hombre en el centro de todo, por ello el hombre en medio de todo, si no tiene con quien compartir su vida, su existencia, no solamente se siente solo, no sabe quién es ni para qué vino al mundo, el hombre necesita de los demás, el hombre necesita relacionarse con otro, con otra persona, pues bien, ese regalo a la vida no viene por arte de magia, somos fruto de la creación del amor de Dios, Dios nos ha creado por amor, no por un accidente, no por el azar, por suerte, no, hemos sido pensados por Dios desde el principio y Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza, todos tenemos este cuerpo, diseño perfecto de Dios, ¿están contentos con su cuerpo? Pues si no están contentos no hay devolución, es lo que hay. Empecemos a reconocernos y a decirle al Señor, gracias, este es el cuerpo que el Señor me regaló, gracias papá y mamá, no dio para más, gracias, porque me dieron la vida, me dice que Dios es como Víctor, alto, fuerte, pero no, esto es lo que hay, esta es la realidad y es esta de la que tenemos que partir para reconocer que por algo estamos aquí en este mundo, estamos para algo, porque ese es el proyecto de Dios, si Él nos ha creado y nos ha llamado a ser parte de su vida, es porque Él tiene un plan maravilloso para nosotros y es ahí donde hablamos de la vocación, ¿qué es vocación? llamado, muy bien, Dios nos llama y constantemente el Señor nos está llamando a que experimentemos su amor, a que experimentemos que Él es nuestro Padre, nuestro Creador, de que Él está con nosotros, constantemente, algunos sienten el llamado a la reconciliación y están esperando al Padre para reconciliarse, no pierdan esa llamada, ténganla ahí para que le den respuesta en este día, en fin. Entonces el primer presupuesto de partida para hablar de la vocación al amor es que Dios tiene para cada uno de nosotros desde siempre una vocación. primer presupuesto, hemos sido creados por amor y Dios tiene un proyecto para nosotros desde el principio, no solamente nos ha creado y nos ha dejado ahí, como el que inventa un artículo, por ejemplo el que fabricó este reloj, ¿qué hizo? lo fabricó, lo puso en la venta, llegó a alguien, lo compró, se lo llevó y no sabe quién lo hizo. ¿Será que ese relojero sabrá dónde estará su reloj? Muy difícil. ¿Será que el que tiene el reloj va a buscar al relojero? Difícil. ¿Cuándo buscará al relojero? Y no al creador sino a otro. Cuando se le acabe la batería o se le estropeó, en fin, o garantía, en fin, pero muy difícil. Con Dios no sucede lo mismo. Con Dios no pasa eso. Dios que nos ha creado, Dios que nos ha dado la vida, Dios tiene para cada uno de nosotros un plan, un designio único e irrepetible e intransferible que es para cada uno de nosotros. ¿Todos quieren ser felices? Es la pregunta. Parece que no. Podríamos decir, levanten la mano los que quieren ser felices. Y algunos son ambiciosos y levantan las dos. Muy bien. Excelente. ¿Y qué clase de felicidad estamos buscando? Lo que desea el corazón, eso va a buscar. Por ello hay que pensar, reflexionar, qué desea nuestro corazón, qué felicidad queremos. Porque entonces, hacia allá se va a dirigir toda nuestra fuerza, toda nuestra energía, todos nuestros sentimientos, para alcanzarlo. Pues una buena noticia. Ese deseo de felicidad que hay en el corazón, en cada uno de nosotros, coincide al milímetro con el deseo de felicidad infinita que Dios tiene para cada uno de nosotros. Es decir, que el deseo de Dios es nuestra felicidad. Y si mi deseo es una felicidad verdadera, hay un encuentro perfecto donde vamos a ser felices. Entonces, si quieren ser felices, tienen que ir a la fuente de la felicidad. ¿Qué se llama? Ahí está. Si no quieren ser felices, entonces no van a la fuente verdadera de la felicidad, sino que se quedan en el mundo y nos contentamos con algo y vamos bien, chévere, bacano, en fin, todo pasa. Entonces, el proyecto de Dios está calculado, diseñado, para realizarse en cada uno de nosotros. Es como el zapato de la cenicienta, que solo le calzaba a quién, a quién, a la cenicienta, muy bien, están concentrados. Le calzaba perfecto. A mí me tengo esa gran dificultad. Por lo pequeño, pues a veces no consigo ropa para hombres de 42 años. Pues para eso. Entonces, adivine a dónde tengo que ir. A la tienda de... De niños, de bebés, no, de niños. Y allí puedo conseguir ropa para mi medida, zapatos, en fin. Algunos todavía me quedan grandes, bueno, en fin. Ese. Entonces, Dios tiene para nosotros el deseo de que seamos felices. Dios tiene pensado ese par de zapatos para cada uno de nosotros, justo el que está hecho a nuestra medida. Como dice el dicho, Dios no da cargas a quien no las puede llevar. Dios a cada uno le va dando su vocación, su misión, de acuerdo a su capacidad. ¿Qué significa esto? Que Dios tiene la vocación medida a mi capacidad. Significa que Dios me quiere. Dios me ama. Y de una forma muy personal. Dios no tiene un amor general para todos, como al que le caiga. Hay unos que no le caen, no. Dios tiene un amor personal, un amor muy cercano, un amor que quiere mi bien, un amor que quiere mi felicidad, un amor que quiere mi realización. Por lo tanto, la primera condición para poder descubrir mi vocación es saber eso, que Dios tiene un plan para mí. ¿Lo habían pensado? ¿Sí? ¿Otros? No. ¿La mayoría? Muy bien. Entonces, nunca se les olvide que yo, por el hecho de haber sido creado por el Señor, por Dios, Dios tiene un plan para mí. Ya lo sabemos. ¿Listo? No lo olviden. ¿Pero qué nos corresponde con esta verdad? Que no podemos tenerle miedo a Dios, hay muchos que le tienen miedo a Dios y por ello entonces no descubren que Dios tiene una vocación para ellos. Nos da miedo a Dios, nos da miedo a Dios y Dios no hace daño, Dios no engaña, Dios no miente, Dios no defrauda, Dios es fiel, Dios siempre estará con nosotros. Él nunca se va de casa, Dios está siempre con nosotros, por ello hay que quitarle miedo a Dios, no tengan miedo. No lo repetía ¿Quién? San Juan Pablo II y también nos lo dice el Papa Francisco, no tengan miedo, esto es para valientes y si somos hijos de Dios, somos super valientes porque somos hijos de Dios, no somos hijos de cualquiera, no, es del poderoso, del creador, del dueño de todo. Entonces, sintámonos como ellos, hijos de Dios y no le tengamos miedo a Dios, porque imagínense tenerle miedo a Dios, sería muy triste para nosotros tenerle miedo a quien quiere nuestro bien, al que quiere nuestra felicidad, al que quiere que progresemos. Dios te quiere a Dios, Dios te quiere a Dios, si tu novio, tu novia, si tu padre, tu madre te ama, hay alguien que tiene un amor mucho mayor que el de ellos, es más, Dios te quiere más de lo que tú te quieres a ti mismo. Yo les pregunto, yo les pregunto, ¿se aman a sí mismos? Nada más uno dijo sí y los otros, también, también qué, también nos amamos, muy bien, entonces ya somos dos, tres que nos amamos, buenos, muy bien. Muchas veces nosotros decimos que nos amamos y a veces tristemente nos hacemos tanto daño, le hacemos daño a nuestro cuerpo a través del exceso en los alimentos, en las bebidas o todo aquello que no va para nuestro bien, como son las drogas, como son las drogas, el alcoholismo, en fin, y todo lo que se ha reflexionado ayer y hoy y vendrán y seguirá reflexionándose y decimos que nos amamos, pues a veces somos mentirosos y esa mentira va en contra nuestra, a veces por hacer el bien, hacemos el mal. Dios, Dios, sin embargo, nos sigue amando, nos sigue queriendo. ¿Sus padres los quieren? ¿Mucho o poco? Bueno, ustedes saben y miden el termómetro del amor de papá y de mamá y saben si se merecen todo ese cariño, todo ese amor o todavía hay falencias que hay que reparar, hay que sanar para que ese amor sea más pleno. Pues bien, pues bien, Dios es el amor infinito y te quiere más que tus padres, por tanto hay que quitarle miedo a Dios, miedo a su llamada, si alguien tiene miedo a la llamada de Dios, está perdido, porque si Dios es el camino, la verdad y la vida y le tememos a Él, pues fácilmente nos vamos a extraviar, porque si le tememos al que todo lo puede, pues empezamos a alejarnos de la luz y en la oscuridad no solamente sentimos miedo, sino que nos podemos extraviar, por ello no podemos alejarnos de ese camino de felicidad y amor que el Señor nos promete. Una llamada posterior a la vida es al bautismo, todos están bautizados, muy bien, gloria a Dios. Gracias a nuestros padres que han transmitido la fe, nos han llevado a que recibamos de las aguas del bautismo la gracia de Dios, de ser hijos de Dios. Por ello desde el principio que hemos sido engendrados en las aguas del bautismo como hijos de Dios, Dios nos estará buscando. Esa es la buena noticia, que una vez que el Señor nos reconoce como sus hijos adoptivos, nunca nos va a abandonar. Aún en el momento de la muerte nos va a llamar porque tú eres mi hijo y tú me perteneces. Por ello una vez que se hace la lección por el Señor, el Señor nos estará guiando, orientando, buscando para conducirnos al encuentro del Padre Dios. Y esta llamada al bautismo nos hace una llamada mayor, a que todos tenemos que ser santos. Por lo tanto la llamada a la santidad no es de unos cuantos, la llamada a la santidad es para todos, todos podemos ser santos. Y vamos descubriendo que es un camino de felicidad y amor, pero que exige esfuerzo, disciplina, perseverancia, estar enamorado del Señor para continuar ese avance. Tenemos que ser santos e irreprochables ante Él por el amor, todos tenemos este llamado a la santidad y ser santos es ser como Cristo, imagen y semejanza de Jesús en esta vida. Ser santos, ser santos es en esta vida cotidiana, día a día como lo dice el Papa Francisco en su última exhortación. Todos los días en la cotidiana vamos dando avances de santidad, lo importante es ir escalando poco a poco, no se alcanza la santidad de una vez para siempre ni la conversión. Es diario, a diario, hasta el último momento de nuestra existencia nos podemos acercar más a Dios o también tristemente alejarnos de Dios. Esa es la libertad en la que el Señor nos ha creado. Cada uno de nosotros entonces tiene que ir descubriendo su vocación. Por ejemplo, cuando les informaron del congreso, va a haber un congreso en La Ceja, Antioquia, Colombia, ¡guau! ¿Y dónde será eso? ¿A dónde fueron a buscar? Muy bien, a San Google que todo lo sabe, listo. Allí lo encontraron y le dieron La Ceja y abrieron, ¡guau! Es un pueblo pequeño, si lo alcanzaron a percibir, hay nubes más o menos, listo, aquí llueve mucho. Y entonces todos se dispusieron a decir, ¡vamos a ir a ese encuentro! Y algunos dijeron, ¿en qué nos vamos? En avión, en bus, ¿en qué? En chiva, en bicicleta, caminando, unos llegaron caminando. Es que viven aquí a tres cuadras, pero llegaron caminando, ¿eh? En fin, por diferentes caminos, ¿a dónde llegaron? A la Ciudadela, a la Ciudadela de Jesús. Muy bien, entonces, cada uno viene por diferentes caminos y llega al punto de encuentro. Alguno podría haber dicho, ¡vamos a ver por qué camino se me ocurre llegar! ¿Ustedes qué dicen de esa apreciación? Algunos que dicen, ¡vamos a ver qué se me ocurre! ¿Por dónde nos vamos o en qué nos vamos? Eso como que crea que... Inseguridad... No, que el Señor nos guía, pero es que no está la estrella de Belén, entonces... No está diciembre. Sí, está el Señor con la cruz, nos va a llevar de Belén mejor a... Allí, al monte del Calvario. Entonces, no, a ver. Eso de que se... A ver, ¿qué se me ocurre? No puede funcionar en nosotros, eso no, no. Imagínense una vocación, a ver, ¿qué se me ocurre? Mi amor, ¿qué quieres hacer con tu vida? Mamá, vamos a ver qué se me ocurre. Peligro, peligro, peligro. ¿Por qué camino se me ocurre? No, hay que preguntar una, dos, tres mil veces al Señor. Señor, Señor. ¿Cuál es el camino que tú has pensado para mí? Si no se han hecho esa pregunta, empiece a hacerla todos los días. Señor, ¿cuál es el camino que tú has pensado para mí? Señor, ¿cuál es la vocación que tú tienes para mí? Porque si tú tienes un proyecto para mí, déjame conocerlo para poder responderle. No lo que a mí se me ocurra, porque se nos ocurren unas cosas. Ustedes imaginan estos trescientos jóvenes aquí, a ver, no, a mí se me ocurre, se me ocurre. Ustedes, es una vocación de ocurrencias y hay unas ocurrencias terribles. No, sino lo que Dios quiera. Por ello hay que descubrir cuál es la voluntad del Señor. Podemos distinguir una palabra que nos puede iluminar esto. Por ejemplo, nosotros los cristianos sabemos que somos inventores y también somos descubridores. Eso de inventor y descubridor no es lo mismo. Parecido, como unos sinónimos. Muy bien. ¿Qué diferencia hay entre inventor y descubridor? Por ejemplo, América. ¿La inventaron o la descubrieron? Eso, muy bien. Eso es claro. Venus. ¿La inventaron o lo descubrieron? ¿Y quién lo descubrió? Un astrónomo, ¿verdad? Muy bien. Un dron. A Javiercito le encantan los drones. ¿Quién lo descubrió o lo inventó? Un hombre. ¿Lo descubrió o lo inventó? Lo inventó. No estaba ahí, entonces lo cogió. No, lo inventó. Entonces no es lo mismo que descubrir que inventar. No inventemos vocaciones. La pregunta es, entonces, ¿mi vocación la descubro o la invento? ¿Cómo? La descubro. Pilas, pues. Entonces vamos a descubrir nuestra vocación. Esa es la respuesta correcta. La vocación no hay que inventarla. La vocación hay que descubrirla. La vocación se descubre, no se inventa. ¿Por qué? Porque está en el corazón de Dios. Dios sabe lo que tiene pensado para mí y yo tengo que descubrirlo, no inventarlo. Por ejemplo, si el Señor a todos nos pide que seamos santos, ¿qué va poniendo el Señor en el camino? Las ayudas para que yo sea santo. Él no me va a decir, no, yo quiero que sean santos y miren qué se les ocurre. No. El Señor dice, yo quiero que sean santos y aquí está el camino. Sigue ese camino. Señor, pero es que es muy difícil. Sigue el camino. Mi gracia te basta. Los dones del Espíritu Santo. Los frutos del Espíritu Santo. El Señor nos arma, nos dota de tantas gracias para poder responder a su vocación. No solamente somos inteligentes. No solamente tenemos libertad. Tenemos voluntad. Tenemos disponibilidad. Tenemos la capacidad de relacionarnos, de ayudarnos para alcanzar ese deseo de Dios. Y si no ponemos todo lo que somos y tenemos en pro de esa llamada del Señor, claro, no vamos a avanzar. Como dice el dicho, a Dios rogando y con el mazo dando. Muy bien. Pasamos a una otra vocación que es muy frecuente para los cristianos. ¿Cuál será? Muy bien. El matrimonio. ¿Algunos están pensando en matrimonio? ¿Quiénes? Levanten la mano aquí a ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, quince, veinte. Muy bien. Ya vamos a tener veinte matrimonios pro vida. Bueno, un aplauso pues para estos valientes hombres y mujeres. Ah, veintiuno. Uno que ya pensó. Muy bien. Una anécdota. Trabajo con novios. Cada mes tenemos en la curia diosesana la preparación de novios para el sacramento del matrimonio. Es un promedio de treinta y cinco parejas mensuales diferentes para casarse. Y uno de ellos contaba esta experiencia, parece que fuera de un movimiento, decía el novio. Bueno, padre, yo tengo una novia. Ya logré pues conquistar victoria. Fue difícil, pero bueno. ¿Y cómo lo lograste? No, pues a través de diálogo, de diálogo con el Señor, de oración. Y entonces le contó a su novia. Mi amor, Yurlena, yo le he dicho a Dios, yo he orado por ti dos años y medio. Dice, ¿cómo que dos años y medio si apenas llevamos dos meses que nos conocemos? ¿Qué es eso? Entonces dice el novio, vea mi amor, es que yo todos los días que iba al templo, pasaba por el templo, rezaba a Dios. Le decía a Dios, Señor, te pido por la mujer que tú tienes pensado para mí. Yo no sé quién es, tú me la descubrirás. Muy bien. Muy bien. Ella, muy bien. Imagínese el novio que le diga, o la novia al novio, mi amor, Señor, te pido por la mujer, por el hombre que tú tienes pensado para mí. Yo no sé quién es, tú me la descubrirás. ¿Cómo quedaría esa mujer y ese hombre? Y el novio no era ex-seminarista, no, era un hombre común y corriente. Sí, de buen hogar y de buena familia. Pues bien. Esto es lo que hace un hombre, una mujer enamorada. Ella, que quiere descubrir su vocación, le pide a Dios que sea pensado en él y tiene una vocación, sea claro. Dígame, Señor, cuál es mi vocación, qué me toca a mí. No solamente me dice este cuerpo, esto es lo que soy, sino también qué tengo que hacer en esta vida. Porque quedarme ahí, un ser para estar ahí, no, dinámico, creativo. Esta mujer quedó impactada y bueno, ella ya empezó a orar por él. Muy bien. Uno no sabe si lo suyo es la vocación al matrimonio. Hay algunos que todavía no saben. Padres de familia le dicen a uno, padre, ¿qué hago con mi niño, mi niña? Es que no sé si se quiere casar, como que en la vocación al amor todavía está indeciso. Muy bien, ¿y cuántos años tiene su niño? Treinta y dos años. Difícil, difícil, difícil. Esa vocación se tiene que cultivar desde pequeños. Por ello hay que aprender a amar. La vocación al amor nace en el hogar, en la familia y se va perfeccionando. Si papá y mamá no educan en el amor, crecemos en ese analfabetismo afectivo. Y por ello, no sé, no sé cómo ser novio, ser novia. Nadie me ha enseñado. Tenemos que aprender a amar y por ello estos encuentros es para eso. Aprender a amar es un arte. Y aprender a amar no es decir, ya estoy certificado y ya sé. No, eso es de todos los días. Porque el amor tiene que ser limpio y puro. Y eso exige todos los días de limpiar, purificar, restaurar, sanar. Porque el amor tiene muchas heridas. Pues bien, la vocación al matrimonio está diseñada también por Dios. Dice en el Génesis 2, 18. ¿Qué dice? No, no inventen, lean. No es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. Ayuda adecuada. Por eso es lo que los novios tienen que buscar, la ayuda adecuada. Y si uno a veces se mide cinco pares de zapatos y no, mañana vuelvo, doña María. Imagínese. La mujer, el hombre, para toda la vida. Tenemos que elegir muy bien. ¿Sí o no? Pilas, pues, una mil veces, señor. ¿Será que esta mujer sí todavía, o este hombre sí todavía no? Hay puntos en el que no nos encontramos. Digamos, el hombre y la mujer no son complementarios. Yo no necesito una mujer y estoy completo y estoy feliz. ¡Wow! Sí necesitaría una ayuda adecuada. ¿Sí? El hombre y la mujer son ayuda adecuada. El uno para el otro. Y eso es lo que hace la vocación al amor. Esto es lo que hay, mi amor. Y lo que hay aquí, pues, a veces como que funciona, a veces no. Soy terco, soy iracundo, soy soberbio. Esto es lo que hay. ¿Me aceptas? ¿Quién decide? ¿Quién decide? La pareja. Sí, mi amor, yo contigo hasta el final, hasta que la muerte nos separe. Pero empieza un día, dos días, el primer mes. Víctor, ¿cómo vamos? Eso, bien, bien, eso. Sí, no es fácil. Pero es la gracia de Dios que va ayudando a que ame a ese hombre, a esa mujer, tal como somos. El que busca un hombre y una mujer perfecta, perdió el tiempo. No lo hay. Mala noticia. No hay hombre ni mujer perfecto. Por eso está imperfecto, para que le ayudes a hacerlo perfecto. Yo te ayudo, tú me ayudas, nos ayudamos. Y si hay amor, el amor, como dice el himno de la caridad, lo aguanta, lo soporta, lo tolera, perdona. O sea, la doy toda por ti. Y lo del matrimonio es esto. Yo soy tuyo. Tú eres mía. Uno se pone las manos del otro, de la otra. Haz de mí lo que tú quieras. Solamente lo hace quien está verdaderamente enamorado. Quien no está enamorado, no haga eso. Espere, espere que te le falta. Le falta mucho discernimiento. ¿Vale? Entonces, la vocación al matrimonio se va dando primero que todo por una amistad. Un enamoramiento, el cual ya es un indicio de que puede haber una llamada de Dios para el matrimonio. Aquí estamos dando pistas para los que están ahí como que, es que el Señor me llama como a la vida religiosa, al seminario, o al matrimonio. Entonces, bueno, empiece una calculadora, suma y reste. Ahí puede haber una llamada del Señor, pero no solo con el enamoramiento. A veces el enamoramiento en el amormiento. Entonces, miren que ya hay unas falencias. Y segundo, un enamorado se puede volver como tontico, atontamiento. Y todo lo que veían ayer y todas esas mariposas, es que es hermoso y bello, sí. Pero venga, espera que pase esa emoción porque después del gol viene la realidad a trabajar. ¿Cómo dice? Las cuatro etapas del noviazgo, emoción, sentimiento, decisiones y proyecto. Muy bien. Eso. Un futuro esposo. Muy bien. Bueno, en este proceso hay que hacer discernimiento, que no nos falte pues el discernimiento, una, dos, tres, muchas veces, sí. Pero en el Señor, no con el amigo, la amiga, porque la amiga a veces puede decir, no, ese hombre te conviene, ánimo, tú puedes. Pero la que vas a vivir eres tú, no el otro, ni la amiga, ¿vale? Ese enamoramiento guiado por un discernimiento se va acercando más a esa llamada de Dios. Hay una primera atracción que después uno hace discernimiento y dice esta persona, esta es la mía, es la que Dios me tenía, es por la que yo he rezado dos años y medio. Por lo tanto, se va apareciendo al plan, al proyecto que Dios tiene para mí. Entonces, los esposos son ayuda adecuada, ¿sí? Y todo esto que se ha reflexionado ayer y hoy es para practicarlo en la novia, el novio. ¿10 minutos? ¿Me recortaron? Bueno, entonces, 10 minutos quedan en casa. Ayuda adecuada el uno para el otro, ¿listo? Y eso hace de que se le responda al proyecto de Dios. Entonces, agilizamos, el que no quiera casarse, el Señor también tiene otra llamada y es a la vida consagrada, a la vida religiosa, al sacerdocio. Muchos preguntarán, ¿y cómo se siente eso? Aquí no hay enamoramiento, no es algo natural. Si yo me enamoro de esta imagen, es una imagen, pero no más, ¿cierto? Está en mi diapositiva. Esperaban diapositiva, está la mejor. No se les olvide, la mejor, ténganla en su cuarto. Ella habla por sí sola, por ello, aquí no hay enamoramiento, aquí hay algo mucho más que ello, una atracción fuerte que se siente, no aquí, sino en el corazón, un corazón que palpita por él, ¿sí? Y es la experiencia maravillosa del amor. Es algo sobrenatural, en esto hay una especial llamada de Dios, que alguno le puede decir. Es decir, Dios dice, yo quiero tu corazón. Aunque te gusten mucho los chicos o las chicas, yo he pensado para ti un amor esponsal directamente contigo. Esa es la llamada del Señor, contigo para favorecer a toda esta comunidad. Y eso, ¿cómo se siente? Hay un desbarate a veces de planes. Muchos que se iban a casar, renunciaron a esos proyectos y se fueron para el seminario. O otros que estaban en el seminario, en el proceso de formación, descubren que esa no es su vocación y mejor se casan. Bien, pues bien, hay que romper con muchas cosas, pero vale la pena hacer esa elección. ¿Y cuál es esa alegría o mejor ese signo vocacional sacerdotal o religioso? Que esa relación me da una alegría, me da una paz maravillosa que nadie más me la puede conceder. Nunca se les olvide eso. Si ustedes están sintiendo ello, en la presencia del Señor sienten una alegría, una paz extraordinaria, ahí ya hay un signo vocacional, no le dé miedo. Pero voy a dejar la novia que llevo cinco años, hermano, ya si cinco no ha podido, ya corte pues, porque bombril, no, sí, eso, sí o no. El Señor te está llamando para otro lado. Y para ello hay que romper planes, romper esquemas, romper proyectos, sueños, o por qué no decir inventos, a ver qué se nos ocurre. No, puede ser una llamada del Señor. Bueno, ¿cómo me llamó el Señor a mí? Pues, retiros espirituales de once. ¡Wow, qué rico! Vamos para retiro espiritual, eso, ¡wow! Y eso lleva un segundo tinte, ¿cierto? Bueno, el Señor nos reúne y nosotros compartimos. Bueno. Y entonces ya en el último día, en la Eucaristía, allí en la comunidad con los alicianos, estamos en el retiro y entonces dice el Padre, bueno, ahora ustedes tomen un papelito en blanco, y uno contento, un papelito en blanco, un bolígrafo, y van a escribir allí un compromiso para después de los retiros, ¿cierto? Bueno. Y uno se pone a pensar, ¿qué le digo yo al Señor? No me tocó mucho, bueno, en fin. Entonces, algunos compañeros, no, ir a misa todos los domingos. Pero como era acólito, hasta los diecisiete años fui a acólito, entonces, pues iba a misa todos los días. Entonces, yo, ¿qué va? Manejarse bien con el papá y la mamá, pues, no he sido un hombre de calle, ni de rumba, nada de ello, pues, me manejo hasta bien, pero no hay que mejorar muchas cosas. Bueno, colaborar en casa, bueno, hace falta, listo. Entonces, el Padre va diciendo, bueno, acérquense pues todos en procesión, bien hermosos, fila, procesión de ofrendas con su papelito, y uno pues ahí con el papelito, ¿sí? Y yo, ¿qué iba a hacer? Entonces, como me cogió la tarde, yo coloqué el nombre Nelson Patiño Villa, listo. El Señor sabrá, pues, Él es Dios, listo. Y lo puse en la canastica de las ofrendas, y ahí listo, bueno. Y ahí se acabó la historia. Entonces, ya me fui para la casa, regresamos todos, y ya nos preguntaron, entonces, los compañeros, ¡ay, chiqui, ¿qué escribiste? No, pues, el nombre, listo, ya. Sí, claro. Segundo, papá y mamá, ¿cómo le fue? No, pues, bien, ¿y qué tal? No, pues, el fin fue que escribiéramos como un compromiso, y yo puse mi nombre, y no más, sí, no más. Y los padres de la parroquia, y qué, ¿cuál es tu compromiso? No, pues, estoy ahí. Entonces, todos preguntaban, y eso, claro, la pregunta ya quedó en la noche. Y escribió el nombre, ¿y qué más? Ya me puso a pensar. En serio, porque no había pensado mucho lo de la vocación. Había estado en la iglesia, en grupos juveniles, pero estaba ahí. ¿Qué vas a hacer el próximo año? No, no, todavía no, espere. Pues, bien, esa noche ya me puse a pensar, ¿qué va a hacer de mi vida? Y dije ahí, pues, el Señor me está llamando. Y al terminar entonces estos retiros espirituales, y al poner el nombre, llegaba a esa conclusión. Que le ponía como un cheque en blanco al Señor. Yo lo firmaba, y Señor, lo que tú quieras. Y aquí llevo 18 años. 18 años. Un misterio. Y la curiosidad entonces es ingresar al seminario. Y entonces papá y mamá, porque nada más tenía papá y mamá y un hermanito. Y yo, ¿será que sí se amaña? Mamá, pero ayude pues. Sí, papá, ayude. Sí. Bueno, porque despegarse de un hijo, ¿cierto? Ya perdimos al niño. Mamá, tranquila, ¿cierto? Por ello, nadie sabe para quién trabaja. Sí, papá y mamá nos han dado lo mejor, ¿sí o no? Mejor estudio, colegio, escuela, ojo con los amigos, llegué temprano, ojo con las amigas. Nadie sabe para quién trabaja. Y en el matrimonio, ¿no había más hombres pues? No, mamá, ese es el mejor. Mujeres, no sé, es el mejor. Nadie sabe para qué entraba. ¿Ve? La mejor educación es para edificar la iglesia y construir una sociedad. Lo mismo para la vida sacerdotal. Uno es lo que es gracias a un padre a una madre. Por ello, démosle gracias a nuestros padres por todos esos esfuerzos, sacrificios, buscando siempre nuestra felicidad según el querer de Dios. Entonces, al llegar al seminario, llegué más pequeño, imagínese. No me creían que iba para filosofía más pequeño que un niño, bueno, de 17 años y todo. ¡Ey, vienes para el colegio! Y yo, no, ya lo terminé. ¿Qué? ¡Uy, listo! Y empezar ahí a batallar, bueno. Y bueno, contémonos cómo fue nuestra vocación. Entonces, les contaba cómo fue mi vocación, ¿sí? Otros contaban cómo habían llegado y, ve, todos tan diferentes. Y el mismo Señor llamando por caminos diversos a lo mismo, ¿cierto? Eso es lo bonito, cómo Dios tiene una vocación y por diferentes caminos nos está llamando. Bueno, entonces, para ir terminando, tenemos que descubrir nuestra vocación. Los invito a que, el Papa Francisco nos invita a soñar y a soñar en alto. Pero, pilas pues con esos sueños, hay que despertar, hay que despertar y saber dónde aterrizamos. Y es más importante, dónde aterrizamos que estar soñando, ¿sí? Los sueños como la de la princesa de Adán se puede quedar solamente en sueños. Finalmente, si Dios nos ha creado por amor y para amar, es para que descubramos que nuestra vida no es para guardarla. Nuestra vida no es para guardarla. Nuestra vida es para compartirla, para gastarla y desgastarla en favor de los demás. En la medida en que nosotros descubramos ese llamado y lo estemos realizando, estamos cumpliendo nuestro objetivo en este mundo. Les pregunto, ¿cómo quisieran que lo recordaran a ustedes? ¿Han pensado en eso? Mañana se van a morir. Mañana no, pero, es decir, en el futuro. Y puede pasar. Se acabó el congreso, vea, el padre era profeta, qué miedo, uy, no, nada de eso. ¿Cómo quisiera que nos recordaran? ¿Con qué epitafio? Pues si yo quiero que me recuerden muy bien, entonces, ¿qué debo hacer? Vivir según, en coherencia a ese epitafio. Para que al final digan, ese era Nelson, sí, wow, me interesa, ¿cierto? Entonces, los invito a que nuestra vida tenga un proyecto que nos ayude siempre a buscar, a darnos y a compartir. Por ello hay que sanar una herida en los jóvenes, es la herida del narcisismo. Eso es un gran obstáculo a la vocación del amor, el narcisismo. ¿Qué le pasó a Narciso? Una mujer lo estaba persiguiendo y como va en la situación, a los hombres nos va a tocar correr mucho porque siete mujeres y un hombre. Corría Narciso, huyendo de una mujer. Y llegó Narciso, solo, y contemplándose como en un espejo, en una masa de agua, allí contempló qué? Su imagen. ¿Y qué dijo? Soy hermoso, soy bello, este es mi amado. ¿Y qué le pasó? Se ahogó. Eso le puede pasar a una persona narcisa, que no piensa hacia afuera, sino hacia adentro y se ahoga. Y entonces le incomoda todo, no es feliz y sufre mucho. Esa herida hay que sanarla en el corazón para poder abrirnos y mirar que el mundo es mucho más grande que él mismo, ¿cierto? Ese egoísmo no nos deja a nosotros ir más allá, sino que nos quedamos con nosotros mismos, nos empobrecemos y obstaculizamos el proyecto de Dios. Dios tiene un proyecto, ese proyecto hay que descubrirlo, ese proyecto descubierto hay que orarlo y ese proyecto descubierto, orado hay que vivirlo, disfrutarlo. Bueno, en la medida en que hagamos ese ejercicio, entonces vamos a morir muy felices y como los apóstoles hemos hecho lo que teníamos que hacer. Pero quien no haga ese ejercicio, podrá tener 50, 60 años y mirar hacia atrás y decir, no, me equivoqué, esa no era la mujer que yo quería, pero aquí voy. No, yo no quería ser cura, yo me quería casar, entonces soy amargado, bueno, eso es lo que me tocó, aquí voy. No, 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 hay que ser felices porque Dios quiere que seamos felices y por ello está en la cruz, para que yo sea feliz. Por ello no suframos más, dejémonos sanar, amar, cuidar y guiar por él, que él nos lleva al camino de la felicidad perfecta que es Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias, Él es Padre. Gracias, Padre. En Colombia, Oriente Antioqueño, se ubica la diosa.